Hola, hola aventureros, espero que lo estén pasando super, 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 super bien chicos Bueno aventureros, Yolo Venturas sigue haciendo videos y muchas, muchas sorpresas más Pero chicos, los aventureros van a ir a Brasil y chicos decir que Nando, Mariana y Panda se encuentran en Bogotá, Colombia Mientras que Yolo todavía está en Ciudad de México Pero aventureros, Mariana, Nando y Panda estuvieron de fiesta y también resolviendo algunos problemas en Colombia Recuerden que ellos dijeron que iban a estar viajando de Colombia a México y viceversa Pero chicos, también hicieron nuevos TikTok y Yolo y Mariana hicieron el mismo TikTok, aunque tal vez no se dieran cuenta Mariana ha estado subiendo varios tweets y chicos, no sabemos si Mariana le gusta a alguien O que es lo que está pasando, porque ella misma lo dice, que tiene el fandom confundido Pero chicos pone, yo siempre tengo ganas de enamorarme y ser linda con alguien Que fuerte tener que aguantarse las ganas de decir algo lindo Eso pone Mariana y ha puesto varios tweets también relacionados con esos temas Pero no se sabe chicos, para quienes son esas indirectas Y también unos TikTok que hace muy muy fuertes Que son indirectas, pero no sabemos para quien Aunque ustedes digan en los comentarios Para quienes creen que son esas indirectas que pone Mariana Vía Twitter y vía TikTok Ay, yo no me quería en cular, pero... Te vi, me viste al principio, fue una broma, luego la verdad... Yo me puse el choral yordal en los pies Pa' moverlo como es Chulo Chulo ¿Quién putas te dijo que aún te lloro? Ni que fuera monedita de oro Son huevos yo que te invito Y tú me pusiste lo de... ¿Quién putas te dijo que aún te lloro? Ni que fuera monedita de oro Son huevos yo que te invito Tú me pusiste el choral yordal en los pies Esperen nuevos videos de Yolo Aventuras Baby Reed y las hermanitas Que van a estar muy muy buenos Ya que Mariana, Nando y Panda Han estado grabando junto a las hermanitas Junto a Baby Reed Y chicos, ahí pudieron ver que es el mismo TikTok Y también chicos El TikTok de que está soltero También Mariana lo hizo no hace tanto Y dijo que aunque esté soltera No sale con nadie más Así que chicos Dejen en los comentarios Que opinan de todo esto Y si creen que Yolo y Mariana Pueden reconciliarse Antes de que pase el año Así que chicos Suscríbanse Para que tengan el pendiente Todo lo que pasa Con Yolo Aventuras ¡Suscríbete!